a Nancy y a la hermana Esther esta palabra no es para el pastor porque si alguien conoce a las ovejas es el pastor esta palabra es para la esposa y los tres hijos del pastor yo quiero que me escuchen se piden atención miren no toda la gente que está aquí organizando este día este evento los amo y la pregunta yo soy pastor la pregunta que se hace uno a veces son las siguientes si el ha hablado tanto de mí si el me ha pisado y me ha puesto todo el año bajo el suelo hablando de mis padres, de mi, de mis hermanos de este o del otro pero yo tengo una palabra para usted para yo no importa si hay cien aquí cuando menos hay uno que lo está haciendo con todo su corazón aunque no bela Hagan venido renegando a esta fiesta Hay uno cuando menos que dice Yo daría todo porque la familia del pastor fuera feliz Por ese uno vale la pena emprender otro año como familia del pastor Por uno solo Cuando levantan su mano así dicen Señor háblame esta tarde En el nombre de Jesús ¿Por qué no toman mis labios hoy Espíritu Santo? Mi mente, mi corazón Que se afine contigo Espíritu Santo Trae la palabra que necesitamos en esta noche En el nombre de Jesús Si tienes la libertad para le dar gloria a Dios Te puedes sentar si no escuchas el mensaje parado Le dicen que hasta el diablo glorificara a Dios Porque si no se queda parado ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Ahora digan conmigo Mi pastor No tiene precio Mi pastor No tiene precio No lo cambio Ni por el de la catedral Ni por el de la catedral Ni por el de Lennwood Ni por John Austin No lo cambio por nadie Diga conmigo así No lo cambio por nadie Como cinco o seis Ya sabemos Los demás están identificados Hay gente que quisiera un cambio pastoral Pero le tengo una buena nueva No va a llegar No va a llegar Hay gente que pide cambios pastorales en las iglesias Y dice Ah nos hace falta un cambio de pastor No Hace falta un cambio de mentalidad en ti No del pastor ¿Sabe por qué? Porque el próximo año Dios tiene planes todavía con esta sierva en este lugar Dios todavía no ha llenado este lugar Dios todavía va a agregar a este lugar Dios todavía no ha puesto su fin en el ministerio del pastor Ezequiel Por lo tanto no puede llegar otro pastor Está más fácil que usted se vaya a buscar otro Abra su Biblia conmigo Ya leía el hermano La esencia que Al principio una lectura Yo quiero que vengan conmigo a Juan capítulo 10 No importa que sea la última vez que me inviten Voy a leer un solo versículo de la palabra Y después parafraseamos algunos Si a usted le enseñaron que lees la palabra sentado en mal No toca ser de pie Pero si usted no le redarguye al Espíritu Santo ¿Cuánto más le voy a redarguir yo? Ustedes están Como gusta Dice Juan capítulo 10 verso 14 Esta Biblia va a sonar un poquito diferente Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y mis ovejas Me conocen a mí Otra vez porque hay Tiene la juega de sorda en la iglesia Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y mis ovejas Me conocen a mí Ocupa es un lugar Quiero tomar unos minutos Hermano Y felicitar a los A los pastores de este lugar Al que Al que se para enfrente Como a la que no se para enfrente Escúcheme aquí Al que da la cara Como al que dobla las rodillas En la recabra Quiero felicitar a la familia Aguilar Por este día Estos días Deberían de ser muchos días en el año ¿Cuántos Saben que su pastor No tiene presión? Quiero antes de entrar A la palabra Decirle exacto Despiértese Porque si no yo lo despierto De aquí Me cae que le aviento Con una botella de agua Si pues Yo oí todas las canciones Todas las acciones de gracias Despierto Y ahora que se toque el lugar Se quiere dormir Yo lo escuché con atención A todos Lo escuché con atención Nada más hay dos tipos De pastores Pero no son los buenos Y los malos Como muchos piensan No son los que Engordan o los que flacan La mayoría de los pastores Tenemos buen cuerpo Y es que como negarse Si en cada casa Le dan de comer a uno ¿Verdad que sí? Pero hermano Hoy voy a decirte algo No hay más que dos tipos De pastores Y no es el bueno Ni es el mal Es el pastor Que tiene llamado De Dios Y el que tiene llamado Del hombre Y yo creo Las evidencias Me hacen Razonar y pensar Que aquí en este lugar Hay un pastor Llamado De parte de Dios Las evidencias Me hacen pensar Hace muchos años Le estoy hablando De siete O ocho años Donde a lo mejor Muchos de ustedes Todavía ni conocían Al pastor Yo ya escuchaba hablar De un tal Ezequiel Que le tenemos que cerrar La iglesia Porque piensa diferente Una vez me dijo Mi esposa De veras Que ese brother Ezequiel Tiene llamado De Dios Digo ¿Por qué Mija? Con tantos intentos De cortarle la cabeza Cuando Dios Le da A uno Algo Hermano No importa Cuanto el hombre Quiera Y pueda ser Uno permanece Y dice El que me llamó Me trajo aquí Aunque los demás No entiendan Lo que me ha dado Aunque los demás No entiendan Ni razones Lo que él ha puesto En mis manos El ministerio Que me ha dado A la familia Bajito pues Que si no No nos va Los músicos Somos así Esos músicos Quieren estar En todo Hasta la predicación Quieren ganarle Al predicador Y como ellos Tienen los volúmenes Pues los ganan Yo me diga El ministerio De la alabanza Que fuera Sin alabanza Nuestras iglesias El próximo año Organice El día De los músicos Y hagan una fiesta Preciosa El ver ¿Por qué no? La iglesia Tiene que celebrar También al ministerio De la alabanza Si hay día Del pastor Si hay día De la madre Si hay día Del padre Los varones No hacen nada En la iglesia Y le celebran El día del padre Los músicos Hacen mucho más Que los varones Y creo que El día De los jóvenes Embajadores Los jóvenes Están todos Dormidos Y así Me consta Por evidencias Que este hombre Que está en este lugar Tiene llamados De Dios Me consta Por evidencias No es porque Me lo platicaron Es porque Lo he visto Al correr De los años Pero existen Otros Y de eso Habla el capítulo 10 de Juan De esos Que no fueron Llamados Pero ahí Están funcionando O creen Que están funcionando De esos No vamos a perder El tiempo En hablar Yo quiero hablar De estos Que tienen Llamado de Dios Que no se rinden En el medio De cualquier Adversidad Cuando digo Tengo las evidencias Es porque Tengo las evidencias En la mano Lo primero Que sufre Un ministerio Pastoral Es violencia Familiar Lo primero Que trasciende Cuando llegan Con Jesús Y le dicen Te habla tu madre Tu familia Está allá afuera Él voltea Y dice ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son? Mi familia Porque los que están Aquí conmigo Los que no me han dado De espalda Esos son Mi padre Mi familia Lo primero Que trasciende Es cuando la familia Dice No, nosotros Vemos como que No funciona El ministerio De nuestro hermano Todo ministerio Tiene que pasar Por ahí Dejará el hombre A su madre A su padre A su familia Y este ministerio Ha sido sacudido ¿Qué me lo van a poner En Youtube? ¿Sí? ¿Facebook? ¿Y YouTube? No importa, ¿no? Yo no me detengo Ni para decir No, hombre Tengo un buen abogado Jesucristo Si él no se detuvo Para decir No, hombre ¿Por qué me voy a detener yo? Si él no se detuvo Para decirle Los paliceos ¿Por qué me voy a detener yo? Para decirle a una organización No han podido detener El ministerio Del pastor De Getsemaní Porque Dios Está con él Pasará una Una generación Pasará dos generaciones Pero no lo han podido detener Pero no lo han podido detener Ni siquiera Escucha bien Lo único que han hecho Hermano Es forjar Más ímpetu Más ganas en el pastor Entre más me digan que no Más me aferro a la pobreza Que sí Entre más me digan Ya no está conmigo ¡Ah! Dios está conmigo Y muchos agarran Ese paquete Para decir Ahora resulta que Somos hasta libres ¡Claro que somos libres! ¿Sabe una cosa? No hay persona más Cabezón en el mundo Que el diablo Andaba buscando a Jesús Cuando iba a nacer A 400 kilómetros de distancia Donde estaba naciendo el burro Jesús naciendo allá en Belén Y el diablo por acá correteándolo Con Herodes A 400 kilómetros Entre Hay ministerios preciosos Como este Entre más nos digan que no Decimos ¡Sí! Hay otros que nos van a poner Sobre nombres Escucha bien Capítulo 10 de Juan Dice la palabra de Dios En los primeros versículos Hermano Que hay quienes vinieron Y no entraron por la puerta Hay quienes vinieron Y no entraron por la puerta Pero llegó el pastor El que conoce las ovejas Yo te voy a decir algo El pastor que conoce las ovejas Entra por la puerta No entra por ventanas No entra con trampas No entra engañando a la iglesia No entra diciéndole a la iglesia No le hagan caso No entra diciéndole a la iglesia Es mentira del diablo Hay otros que satanizan a la iglesia Y dicen Lo que pasa allí Nomás es del diablo Lo que pasa allí Nomás es del diablo Y voy a decir una cosa Cuando la gloria de Dios Está fuerte También tiene que haber Manifestación del enemigo Para que la gloria Sea manifiesta En el trono de gracia Ahí en el trono Hermanos Se manifiesta Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Lo que es de Dios Tiene posibilidad Hay evidencia Que Dios Está en este lugar A ver A ver Es cierto os digo Que aquel que entra Escuche Que no entra el redil De las ovejas Por la puerta El tal es ladrón Dice Juan Díazón ¿Cuántos de ustedes Han escuchado allá afuera? Y ni siquiera le han dicho Al pastor A la pastora Pero otro así En mi iglesia Hay gente que llega Y me dice Me encontré azotadito Hermano ¿Y qué dice? Casi le tumbo los dientes Nomás se le lleva Hablando de usted Yo voy a soltar Yo estoy por soltar Un espíritu Dar permiso A los hermanos Que Que se desclaben Una mano Pero con la otra no ¿Cuántos de aquí Han escuchado? En pastor El ministerio del pastor Dice ¿Quién? No te aceptes A esa iglesia Cuidado con esa iglesia Cuando oigas eso hermano Son salteadores Que quieren entrar Por las ventanas El pastor Entra por la puerta El pastor No brinca En los techos El pastor No se desliza Por las Por las Por las ventanas El pastor Entra Otros vienen Y dicen Lo que pasa Aquí no es De Dios Entonces ¿De quién es? Llegaron y le dijeron A Jesús Tú echas por Belzebú Fuera Belzebú Voltea el Señor Y le dice Eso es imposible Belzebú no puede echar A Belzebú Por afuera Mi poder Mi padre Que me ha dado Echar fuego A Belzebú En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Jesús ¡Vamos Dios! Yo le dije Que los músicos Quieren predicar Nadie Me escucho bien Nadie que te diga Ahí no está Dios Y no haya entrado A este lugar Tiene derecho a hablar ¿Ya me entendió? Hace un tiempo Me empezaron a decir A mí La iglesia Del pastor Durán Es una iglesia Trinitaria Y yo dije Ve Tienen razón Aquí está el Padre Está el Hijo Está el Espíritu Santo No se ofendan Hermano Cuando lo llamen así Los van a llamar Peores En el libro De Hechos A la iglesia Los llaman peor Nomás hay una manifestación Del Espíritu Santo Y el diablo Empieza con los apodos El que entra por la puerta Es pastor El que entra por la ventana Es salteador Y el que está a tu lado Deja de estar Con tus salteadas El que entra por la puerta Es el pastor De las ovejas Y las ovejas Oyen su voz Amén Amén Yo quisiera preguntarle A usted ¿Cuántos de aquí Recurren a su pastor Cuando tienen un problema? Amén Tienen que recurrir A su pastor Hoy está de moda Que no le gusta El consejo Que le da el pastor Y se va Busca otro No, ya hay hermanos Que van Y buscan Hasta el indio Amazónico Al este Al Walter Mercado Y a algún lado De tal Y tal Y tal Cuando hay profeta En casa Dijo Eliseo Díganle a ese lebroso Que venga Para demostrarle Que aquí en casa Hay profeta Díganle a la ciudad De Pomona Aunque no fueran Las tradicionales Que hay una Gense María aquí Que tiene el poder Del mar Que tiene el poder Del mar Escuche Escuche Hay iglesias Aquí en Pomona Que tienen 30 años De haber sido fundadas Y cuando usted Entre hermanos Poquito le falta Para congelarse Y todavía Esas iglesias Dicen Es pura emoción Ese brother Ese kiel Es un rebelde Amén Hoy voy a decir algo Y ahí todavía le dicen La honorable ¡Ah! El único honorable Es Cristo La santísima iglesia De México Hermano Le voy a decir una cosa El único santísimo Es Cristo Oh, pero amigo Muchos no quiere Muchos no quieren oír eso Hay ministerios Donde el hombre Debe de quedarse solo Te tocó Te tocó vivir una de esas Amén Pero te voy a decir algo Yo cuando 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 voy a ir a una iglesia Yo aprendí esto Del hermano Debe de Efraín Y dijo Mira amigo Cuando vaya a una iglesia Díganle al Señor Que le muestre algo Para que se evidencia De que Era el propósito De Dios Que se le estuviera allí Yo te voy a decir algo Antes De que se acabe Un precioso año En el 2012 Van a regresar Cabizbajos Yo miraba Cerrar dos puertas Y decía Señor ¿Qué es eso? ¿Por qué cierran Esas dos puertas? Y el Espíritu Santo A mí Me decía Esas dos puertas Fueron abiertas En molestia Pero esas puertas Yo las he cerrado Hay gente Que se puede aquí Que va a regresar ¿Y me saben Por qué va a regresar? Porque saben Que le vas a abrir los brazos Espérame Van a regresar Porque dicen Él me va a abrir los brazos ¿Saben por qué hermano? Porque el que tiene Llamado pastoral Cuando regresa Aquella oveja Aunque haya hablado De tus hijos De tu esposa De ti mismo Hay algo más grande En ese corazón Que te dice Dale un abrazo Y bésalo Dile que no se ha perdido nada Para llegar De regreso Espérenlos en el 2012 Y hablando del 2012 Este es un año Este es un año Este es un año Próspero y bendecido El 2012 Marca Una nueva etapa En la vida Del pueblo cristiano Le voy a decir una cosa Hay profetas Hay profetas reconocidos Pero nosotros estamos Encerrados Exiliados Así No reconocemos Lo que Dios hace Por otros medios Pero aún Los profetas Que son del nombre Que son unos cuantitos Es que los del nombre Somos muy buenos Para otras cosas Pero Para ponernos Con Cristo bien No Para ponernos Al pastor Si Pero bueno Los profetas Que Dios ha levantado A nivel Mundial Les ha dado El mismo mensaje Son los 100 años Acontecidos En Jesús Antes de que Se esfumara Ese precioso Obviamente Una de las últimas Palabras fueron Vendrá en 100 años De nuevo El Espíritu Santo Y soplará Con una doble munción No te extrañes Es más Mira Perdón No te extrañes Que hasta esos pastores Que tienen 30 años Ahí Los sacude El Espíritu Santo No te extrañes Nada de eso El 2012 Es un año Bendecido Es un año De mucha carencia Es un año De elecciones En el país Es un año Donde El mundo va a estar Hermano Diciendo Que irá a pasar Realmente Todos los ojos De la nación De estar sobre esta Que va a pasar Con Estados Unidos Yo te voy a decir Una cosa David Winterson Dijo Yo veo El 2012 Escúchalo Un hombre Que no le han fallado Las profecías Yo veo El 2012 Con un año Próspero Para el que se acerque A Cristo Para el que sea Fiel con Dios Para el que diga El de aquí Aquí pasó Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí puedo servir Habrá alguien Que quiera un año 2012 Bien bendecido Créano Dios Lo va a bendecir La profecía La profecía No se va a ir La entiende Ni siquiera Es La profecía Te quita la máscara Al diablo ¿Usted cree que el Señor La va a desaparecer De la iglesia? Yo me digo El nombre de Dios Porque aquí hay gente Que se conecta Con el Espíritu Y me empieza a profetizar Eso me encanta Eso me encanta Hace unos días Estaba yo en la iglesia Y teníamos una velada De oración Un día viernes Y el Espíritu Santo Estaba yo Ministrando Y vamos A tener un receso Para comer Ya saben que Los apostólicos Hacemos bien Tres cosas ¿Verdad? Alabamos a Dios Bien Comemos bien Y dormimos muy bien Y era el tiempo De comer Cuando tomé el lugar Para decir Hermanos Ya está el pozole La vidra y todo Y el padre El Espíritu Santo Me dice No No Todavía no van a comer Y yo dije Resisto esta voz Y me voy a comer Pero yo sé Cuando Dios Me está hablando Y luego me digo Volte a tu mano izquierda Y darle un micrófono A ese joven Que está del pozo Y dije Señor Y si se suelta Hablando Disparantes Y me acerqué Y le dije Habla Cuando yo pongo El micrófono En el inglés A dar un mensaje Profético Sobre la iglesia Dios dice esto Dice esto Y dice esto Hoy más que nunca Está viva la profecía Cierra los ojos Y dice Ese Espíritu Me acompaña siempre Ese Espíritu Profético No solo el apostólico De poder El profético El que quita la máscara Al diálogo El que se antepone El que dice Yo voy antes Que en el amigo Esté sobre esta iglesia Señor Habito a los profetas De esta iglesia Habiva sus veintes Su fuego Su deseo Por ti Voy a salir Mejor me quiero salir Yo me saco un metro No se preocupen Muchos tienen el sentido Equivocado De lo que es un pastor Lo primero que pensamos Porque nos han hecho pensar Que el pastor Es un empleado De la iglesia Cuando es un empleado De Cristo No de la iglesia El pastor No es el barrendero De la iglesia El pastor No es El mozo Que usted necesita A las tres de la mañana Habla de Tijuana Él no es un empleado Es un empleado De Cristo Porque él lo llamó Porque él le prometió Porque él le paga Porque él lo cuida Trabaja En el negocio De Cristo ¿Lo entendió o no lo entendió? Él y la que está a tu lado ¿Lo entendiste? Pero hay otros que sí Juan capítulo 10 Dice que hay unos que trabajan Y les gusta el dinero Venga brother Venga Venga Yo estaba en una iglesia Y el señor me dijo Esta es la segunda vez En la vida Que lo voy a hacer Pocas humanos así Y el señor me dijo Pasa el sismo de Dios Que te invitó No sé cuál sea El billete Más grande Yo creo que el de 20 Soy como Bueno ¿Se qué? Yo se los regalo Para estos 20 dólares Alcanzas a llevar A tu esposa Al marco Habrá alguien más aquí Que me ayude a mí Para que el pastor No coma en el mar Con su esposa No me digas Mira Si el hermano viene Mira Ya no vas a comer Ya le alcanzó Para el denis Pero ahí viene otro Mira ahí viene otro Ya no vas al denis Ya vas a ir a Nole Si el espíritu le está Hablando ahí Ahora en el nombre de Jesús Haga lo que le dice El espíritu de Dios Haga lo que le dice El espíritu de Dios Haga lo que le dice El espíritu de Dios Yo conozco a este hombre Y yo sé que no es De nosotros Que piden dinero hermano Ahora no va a ir solo Ahora se va a ir Con la hija Con el yerno Con el hijo Con la nuera Con el otro hijo Con los nietos ¿Sabe por qué? Voy a terminar Que terminen Para dar una enseñanza A la iglesia No, no, no Esa es tuya No se te ocurra Ponerla Para gasto De nada Es tuya Métela a la bolsa De tu esposa De nada Para ti De nada Eso es tuya Que terminen Que terminen Que termina De nada De nada Quédense de pie Todos los que pudieron depositar algo en eso Amén Antes de esta semana Dios se lo va a regresar en el nombre de Jesús Amén Te va a regresar a ti Porque Dios tiene algo contigo No, no, no No voltees contigo Dios tiene algo detrás Porque tiene algo contigo Especial, esta va a ser hija Esta va a ser hija Dios tiene algo Ella ha buscado pero no ha encontrado Ha encontrado aquí En el nombre de Jesús Te daño una bendición Y siempre hace mal a lo que ha recibido En el nombre de Jesús Lo vas a recibir En el nombre de Jesús Amén 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 No me digas cuánto echaste Pero cien veces más de lo que echaste Vas a recibir Levantas tus manos En el nombre de Jesús Mira, mi palabra no se cae Mi palabra no se cae En el nombre de Jesús Cien veces más recibe en el nombre de Cristo No sabes ni por dónde Pero te lo va a regresar el Señor En el nombre de Cristo Amén Le voy a decir una cosa Ayer terminábamos una actividad en un teatro Y yo no estuve predicando Estuvo un hombre llamado Darío Salas Predicando Pero fuimos a apoyar esa actividad en un teatro Cuando yo salía para afuera Me alcanza una mujer Escúchenlo bien Me alcanza una mujer y me dijo Yo no sé pastor ¿Usted no predicó? Cuando íbamos para el teatro Me dice uno de mis hijos Va cuando acabemos Vamos para el tenis a comer Y le dije No, no traigo dinero Ni de alborotes Pero yo creo que mi hijo Allí en el teatro Va a haber dicho Señor Si tú le dios Dale dinero a mi papá Que me lleve el tenis Puedes sentarse No, no acabo Pero puede empezar ¿Ustedes duraron tres horas cantando Y hay alguien que acaben ¿No? Cuando iba saliendo Le dijo Pastor Le dice Una mujer No, otra iglesia El Señor me dijo Que le dé este dinero Para que lleve a sus hijos A ser raro Yo la volteé a ver Y miras Dios sabe Yo traía tarjetas de crédito Yo traía tarjetas de paja Y yo podía llevar a mi hijo Y le dije Dio Como es que tremendo Dios Como nos sorprende Dios En sus Tremendas misericordios Voy a invitarte a ti A ti Cuando quieras una bendición De lo alto Ven con el sacerdote Y el sacerdote Me puede bendecir Aquí no hay muchos sacerdotes Aquí hay uno llamado Ese tierra Hasta nombre bíblico Amén ¿Cuántos quieren bendición sacerdotal? Amén Levanten su mano Amén En el próximo público Cuando quieran Lleguen y salúen Los pastores Me pueden bendecir Saben por qué Porque los pastores Estamos puestos Para bendecir al pueblo No es lo mínimo Que cualquiera Venga y te ponga Las manos El pastor Tiene una opción Sobre la curación De ustedes Amén En el nombre de Cristo Voy a irme más rapidito Porque estoy muy lento Yo soy un buen pastor Y conozco mis ovejas Hace un momento Cuando yo entré a este lugar Yo le decía al pastor Ezequiel Mira Yo quiero que Levanten su mano Todos los que se han bautizado O los que se van a bautizar En esta iglesia Los que se han bautizado Aquí En esta iglesia Levanten las sinvergüenzas Amén 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 Qué difícil es Que te deje a alguien Que sea bautizado En esta iglesia Porque la única voz Que ha conocido Es la del pastor Amén Entonces cuando oye Otras voces De otros pastores Dice ¿Esto no es la voz De mi pastor? Y le voy a dar Con la macada más grande Ahí va Por eso es que Muchos que llegan En nuestras iglesias Y que vienen formados De otra manera Ahora no están Ninguno Pues no me hallo Es que se perdió Lo que pasa es que Usted tiene un molde pastoral Y cuando llega aquí Ya se da cuenta Que es otro molde pastoral Pero el que nace Aquí en esa pila No tiene ningún problema El día que se va Se va llorando De esta iglesia Amén Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Que se vaya un libro Que se vaya un entrenado Nadie ya ha venido A decir eso ¿Verdad? Pero ¿saben una cosa? Todos los que no han nacido Y que han llegado aquí Es bien fácil La tienen más fácil Con el pastor Se quieren que se centrar Conmigo Es fácil adaptarse Al sistema del hermano Amén Empieza el culto Y empieza a buscarle a Dios Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Cinco horas Buscándole a Dios Y ya se adaptó Pero eso es lo que Mucha gente dice Ay no Yo mi tiempo Ay dura tanto Yo le pregunto A la gente Que dice Una tanto ¿Qué vas a hacer En el cielo? Ay bien Allá no hay Allá no está En el que hay un moho En Victoria ¿Qué otro Vamos a poner Por aquí En el que está Va a tener Aquí Allá no hay nada Allá es Día y noche Santo Santo Te alabo Señor Allá no vaya a pescar Allá no se viene a comer Sus taquitos De asada Allá no hay birria Allá no hay nada Es solo alabanza Pero si Cuatro horas Lo cansa El hombre es viejo No por su edad El hombre es viejo Por su espíritu ¿Cuántos todavía han ido Como para empezar Un culto ahorita? Bien Bien Ahorita que acabemos El culto del día Pastor vamos a empezar Uno Acá Jesús se fue ¿Qué le parece? Bien Que cierren las puertas Que no se salga nadie Hasta que todos Se han ministrado Ministrado Comitados Y demás Para todos Yo sé que hay Lo que están diciendo Para hablar del cielo Brother Bien Se me va a pasar La academia La academia Se va a pasar ¿Y quién ganaría De los tigres Y el santo Y llorando Por el santo No se preocupe Ayer ganó el Barcelona Es motivo Para estar feliz El pastor Conoce las ovejas Y las ovejas Distinten la voz Del pastor Amén Oíme rápido Pero no tan rápido El pastor dice Yo conozco mis ovejas Mis ovejas Me conocen a mí ¿Saben que los pastores Saben en quién confiar Y en quién no confiar Ahora no es para pastores Es para la iglesia Tápese los oídos Hermanos En quién Yo le pregunto A la iglesia A la iglesia En Zamaní ¿Usted cree que sus pastores Pueden confiar en usted? Amén ¿Y hay que preguntarle al pastor? Ellos conocen Mis palabras Saben cuando yo estoy hablando Ningún mensaje Tiene más peso Aquí puede venir El mejor predicador Condón profético Condón de lo que sea Hermano No tiene Nada de peso Como el mensaje De su pastor Amén En la iglesia Que yo pastoreo Pueden pasar Han pasado Buenos predicadores Han pasado Gente buena Para predicar Pero nadie Tiene más peso Que el pastor De la iglesia Amén Nadie puede tener Más peso En esta iglesia En Zamaní Que el pastor Ezequiel Ni ministro Ni diácono Ni músico Nadie 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 Tiene más peso Que la palabra Del pastor Porque la iglesia Conoce La palabra Del pastor Cuando dicen Amén Y luego dicen También tengo Otras ovejas Que no son De este redil Pero las voy A traer A este redil Yo le quisiera A usted Preguntara ¿Cuántos creen Que este lugar Es insuficiente Para el año 2012? Amén 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 Y le voy a decir Lo que han dicho Grandes Hombres Con sus catedrales Llenas Ustedes tienen Lo que esos hombres Han experimentado Para llenar Este lugar Se necesitan Tres cosas Un pastor Un grupo De alabanza Bueno Y la noción Y las tres Están en En Zamaní Amén Si me entendió Un pastor Que posee Palabra de Dios Que no la juegue Ni siquiera La disfrace Que la diga Como es Un buen grupo De alabanza Ahí está él Cuando deben de tocar No tocan Pero tienen Lo más grande Lo que llena Los lugares Bueno Yo voy a decir Una cosa Al que le gusta La costumbre No se va a parar aquí No se Yo no conozco Aquí las ciudades Si no Si supieran Donde están Las iglesias Tradicionales Yo les diría En las calles Que bueno Que no sea Porque yo me tomas El problema Pero la opción Está aquí Amén ¿Sabe cuál Esa que Liberta Que sana Que restaura Que cambia Para Dios Para Dios No es nada Llenar Este lugar Usted tiene la clave Tiene un buen Pastor Que bocea palabra Tiene un buen Grupo de alabanza ¿Sabe por qué? Porque Dios Se mueve En medio De la alabanza De su pueblo ¿Entienden la misión? Voy a terminar yo con algo Antes de orar por el Pastor Yo pensaba Y le decía Señor Yo quiero bendecir Pero yo quisiera Que tú me mostraras A mí ¿Quién va a seguir Con el legado Del Pastor Este Por Dios ¿Quién es el que va a seguir Con el legado? Tengo un hijo que está Tiene 15 años Y ahí le han profetizado Que va a ser Pastor Y como se lo han profetizado Se la cree Hermano Es libre y mujer Y no es mi hijo más grande Yo le acabo de proponer A mi hijo Que se vaya Dos años de la casa A internar A un instituto cristiano Va a terminar High School Allí dentro del instituto Va a estudiar A psicología cristiana Para el Pastor Se va a capacitar Y yo veo A mi esposa Cuando yo hablo de eso Con un dolor En su corazón ¿Verdad que a usted No le gusta Descenderse Descenderse Pero son prestados Yo prefiero decirle al Señor Mira Señor Se me acabaron La fuerza La carta Cada vez No sé No pude más Pero algo bueno Dice Aquí está mi hijo Que sí Y escucha Lo que le voy a decir Moisés No entró A la tierra Prometida Muchos creen Que José Fue el gran líder Moisés Hizo dos cosas Que José José No la pudo ser Hizo muchas Pero le demostró A Josué Que él era Pastor Cuando el Señor Le dijo ¿Sabes qué? Quítate Este pano Lo voy a destruir Se puso en medio Y dijo A mi Primero Cuando viene la hija Cuando vienen los problemas Hermano El Pastor Tiene que salir Al frente de la iglesia Gracias a Dios Por su Pastor Que cuando ha habido problemas Sale Y lo defiende Y dice Yo miro primero Por los míos Antes de ver Por una organización Antes de ver Por uno mismo presidente Yo veo Por lo que Dios Ha entregado Primero a mí ¿Sabe qué hizo Josué? A diferencia de estos Se paró En frente al pueblo Y dijo Vosotros elijan Si quieren servir a Dios Porque yo en mi casa Serviremos Y si aquí Háganle como quieras Se rompió una casa Cada tiempo en su casa Eso no es un Pastor El Pastor Trae la solución A la iglesia Y dice Aunque estemos En la peor situación Vamos a salir Adelante Hoy como otras veces Otra de las cosas Que hizo el tremendo Pastor Moisés Que antes de que Dios Lo recogiera Él podía voltear Y decir Señor Escoge el que tú quieras Pero cuando menos Tengo a cuatro Para presentarte Formé a cuatro Señor En este Pastorado Ahí está Josué Si te gusta Ahí está Caleb Si te agrada Ahí está mi hermano Aarón Si te encanta Ahí está mi sobrino El hijo de mi hermano Aarón Que también es sacerdote Yo los volví Señor Gracias a Dios Hermano Yo veo crecer Ministerialmente Esta iglesia Te agrada ver Ministros en las iglesias Te agrada ver Llena la plataforma ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que viene atrás Impulsando Diciendo Aquí estamos Pastor Tu ministerio Santa Fe Regreso Hermano Muchos no entienden Aquí tendría que venir Un despertar A la juventud Tremendo Buscando Generando el ministerio Es más Hoy voy a orar Por esos jóvenes En los miedos Que están ahí Para que se les despierte Ese ministerio En el nombre de Cristo Esa generación nueva Trae un poder Cuando están En la mano de Dios Amén Voy a decir una cosa Hermano Por más que se burlen De la iglesia Dios está con ustedes Amén Por más que se rían Quien se rían Dios está con ustedes Ya lo aprendí yo De salir De esto Del otro No me bajan Pero entre más me dicen Fíjense Más se manifiesta Dios Amén Más se manifiesta Dios Ahorita salí al baño Hermanos Allá en la iglesia Yo estoy Allá también Ya no está La predicación Ahorita salí al baño Y yo mando mensaje ¿Cómo está todo? Dice Que la iglesia Está llena Mira Más no hace falta Porque está La iglesia Cuando Dios Tiene el control De las cosas Nadie Hace falta Solo Puedes A disposición De Cristo Nadie Se puede Burlar De ustedes Voy a platicar Un testimonio Y esta real Yo quisiera que Lo más puro piano Senga un más suave Puro piano Puro piano Bien suavecito Yo quiero que piensen Este testimonio Que yo lo voy a platicar ¿Cuántos hijos De inmigrantes Hay aquí Levanten su mano Entonces todos son inmigrantes No le dé vergüenza Que su padre Sea un milicante Levanten Arriba ¿Cuántos inmigrantes A ver Para el lado Escuchen Escúcheme Para el lado Del norte De California Para el lado De Dios Para el lado De San José O para el otro Nace un joven El ciclo Y su padre Y su madre Lo que le estoy Platicando es real Su padre Y su madre Trabajan Rejubiendo Tomás Chico Cebollas Trabajan En el infierno Y se mueven De un campo Porque así es la gente Que trabaja Se acabó No sé qué Ahora Tiene que dejar Trabajar Nace el niño Empieza a crecer De repente Está en una escuela Mientras está La temporada En la escuela Que no se va Para el otro Pero cuando El niño Tenían unos 108 años Fueron a trabajar En un campo Seguieron 6-7 meses Trabajando En un campo Donde había Una base Militar Y el niño Se le dio Su cabeza Que quería Ser militar Los padres Convertidos A Cristo Lo llamaban A la iglesia Y el niño Se convirtió A Cristo Pero cuando Cumplió Los 21 años Porque su padre No le fumaba En los 18 Él se va Y se trola En la iglesia Cuando llega A la iglesia Lo miraron Y miraron Su color De piel Como Como muchos Aquí Dijeron Pues este No es bueno Pero no vamos A ti Y le tocó Un sargento Hermanos De lo peor Aborrecía A los cristianos Cuando estaban En los entrenamientos Le daban Mucha carrilla ¿Cuántos Aquí tienen Patrones Que les cargan La mano Yo le voy a dar La receta santa Hoy Para que se deshaga De ese patón Doble la rodilla Doble la rodilla Ahí en la iglesia Está un hermano Que Un patrón Le daba Mucha carrilla Y dice ¿Qué voy a dejar El trabajo? Y que dobla Las rodillas Tres días seguidos Y se quedó Con el lugar De patrón Doble la rodilla Se va a quedar Tres En el lugar De Y el joven Hermano Cantaba todo Cuando terminaba De entrenar Le decía Ahora me líneas El joven Callaba Y el sargento Le decía Dile a tu Dios Que me venga a ayudar Pasaron los años En una ocasión Este sargento Llega para Afganistán Se puso a las órdenes De un capitán Que era peor Que él Y a los dos meses Llega una Mercada de soldados Y ahí iba El soldadito Mujer Y de mexicano Cuando lo ve El sargento Suena la risa Ya llegó Nuestra risa Para todos ¿Saben por qué? Porque el diablo Así dice Me voy a reír De esa iglesia Pero los que Terminamos Vendo Nosotros Donde Él termina Con la cola Entre las patas Cada vez que viene A querer molestarlo ¿Verdad que ha terminado así? Se va Porque no encuentra Nada aquí Y le dice Al capitán Ese es cristiano Ah Si Dice No sopor Que no es cristiano Y le empieza A nadar Duro Duro Y en una ocasión Está metido Medio lluvioso Así Medio feo Dice Habla del soldado Vamos a reír Los dedos Estaba en el sargento El capitán Y otro cabo Adentro de una traiga Le habla Le dice Le dice Capitán Soldado Lo mandé a llamar A la orden De capitán Le dice Muchachos Toma esta llave Abre la ventana Y le dice Mira Aquel tron Que está allá Es un traiga Si Tiene 55 pies De largo La caja Si Me lo vas a traer De reversa Y lo metes Aquí En un lugar Donde solo Cabía La caja Hermano Cuantos Cuantos han mirado A las mujeres Estacionadas En los lugares Públicos No Hermano Es un temor Tremendo Imagínense El soldado Se cuadra A su capitán Y le dice Con el debido Respeto Capitán Yo no sé Manejar Traigo Para ser Sincero Nunca he Manejado Un carro Porque el lugar Donde yo Vengo Mi carro Se abierta Suelta La risa De Me importa Un pepino Me traes El trailer Es una orden Y lo pones De reversa Aquí A la orden Capitán Ya ve Como son Soldados El joven Se sal Cuando iba Caminando Rumbo al trailer Y dijo Si estás Contigo Haz Que yo Ponte ese trailer Ahí Señor Yo sé Que aquí Hay gente Yo sé Que el pastor Hermano No les dice A ustedes Las veces Que he llorado Ni la pastora Porque se ha tenido Que depender A veces De hasta seres Queridos Hermano Familia ¿Sabe por qué? Por seguir Un llamado No es por dinero Que tiene su trabajo Yo sé Es por seguir Un llamado Es más fuerte El llamado Que otra cosa Y el hombre Llega El muchacho Llega Y mete la llave Y dice Señor Yo no sé Ni a dónde Está la reversa De esto Mete la llave Y prende el troque En el momento Que ellos Están ardiendo Se carcajeando Por una ventana Cuando prende el troque Los hombres Se van para atrás El joven El joven Como pudo Hermano Los que han manejado El troque Trailer Los que son Traileros Aquí ¿Saben qué? Esa cosa Funciona con aire También El joven Legalado Y ahí viene La reversa Como pudo Llegó y metió El troque Donde Se baja Se baja Apaga el troque Cuando entra La traila Los hombres Estaban así Temblando Así tiembla El diablo Así tiembla El diablo Y algún que otro Cristiano Que tiene envidia Y celo De esta iglesia También tiembla Por allá Allá Hay gente Hermano No, no lo dudes Hay gente que viene Y se asoma Para ver cuántos tienes Hay gente que llega Conmigo Y se asoma Así Uh, está creciendo Cuando entra El joven Se enfada Y dice Capitán A la orden Ahí está el troque El capitán De los hermanos No podía ni hablar Le dice ¿Cómo demonios Te echaste Andar ese carro Le metí la llave Y le di Si ese carro No tiene motor El joven le dice Yo no sé Lo que sea el motor Dice Pero cuando yo iba Caminando para allá A mi capitán Yo le dije a Dios Que si estaba conmigo Me ayudara Yo llegué Metí la llave Y solito se vino Para atrás Dice No Algo pasa contigo Muchachos Algo pasa contigo Salieron los hombres Destapan El cofre del trailer Hermano No tenía motor No tenía transmisión ¿Cómo caminó? Alguien de aquí Está diciendo El pastor Se le dijo Todo esto es real Lo que yo le estoy platicando El capitán El capitán volteó Y dijo Como aquel hombre Ahora entiendo Verdaderamente Hijo Que el Dios Que tú dices Tener Si existe Le habla Le habla el pelotón Y dice Al que me toque Al hermano Lo fusilo ¿Sabe qué hermano? No lo dude tantito Que aquí afuera Hay agüestes del infierno Dando vueltas Todos los días Del servicio Pero hay una orden Decretada en el cielo Al que me toque El pastor Es el quien Me lo fusilo No lo dude Ni tantito Lo que le estoy diciendo Qué precioso es tener Diga conmigo Mi pastor No tiene precio Yo siento esta noche Que el legado pastoral Es algo que se pasa Pero no se pasa A hijos A yernos Que no tienen llamado Trasciende como los hijos de Arón Sobre los que tienen llamado ¿Me escuchó? ¿Cuántos de aquí Han sido ministrados Por este siervo A lo largo de este año Y los Amen Ahora Ahora lo vamos a ministrar Nosotros a Él De lo mucho Que nos ha dado El momento de dar Cuando dice Amén Su pastor No tiene precio Voy a terminar Quiere con esto Voy a hacer hasta la Biblia Porque si la sigo viendo No lo sigo hablando Una de las cosas Que más le ha fallado A la sociedad A la familia Ya las miles Ya Dios Ya reconoce ¿Quién trae aceite en sus manos? De las soplas ¿Quién es una soplas? Que sobre las manos En el momento Bien ¿Qué está Soles reales? ¿Trae aceite? ¿Tiene laciera Sobre su mano? Ya 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 De acuerdo Porque vamos a ir A la pastora Miren, voy a terminar con esto Lo que ha afectado a la sociedad, a la familia Pero sobre todo a las iglesias Es que nunca valoran lo que tienen ¿Verdad? Bien dijo la canción de los Johnny Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido A ver si se acordaron, ¿verdad? Si yo lo tiraba, hermano, cuando arrancaron los hermanos ¿No sabe el grupo? ¿Los caminantes?